Hola, mi nombre es Álvaro Fontela de Rayo Networks. En este vídeo vamos a hablar de LightL Speed KH 3.1. Es una nueva versión en el momento de publicar este vídeo, han cambiado algunas cosas, vamos a llamarlo así, sobre todo en interfaz, nada de funcionidades, pero en interfaz sí que han cambiado bastantes cosas y se ha añadido una integración con quit.cloud, que es el servicio en la nube de LightL Speed que están sacando ahora, que permite la utilización de imágenes, distintos tipos de ajustes online en la nube y esto va un poco fuera de lo que es el LightL Speed Web Server, que es lo que tenemos en Rayo Networks y que ahora mismo no hay una... han pasado varias fases, vamos a decirlo así, primero era gratuito, después había que pagar, después había una prueba... ahora mismo, en el momento que veas este vídeo, pues la verdad no sé en qué punto estará, porque no hay que yo sepa un precio definitivo y esto cada usuario debe gestionarlo por separado, pero haré más vídeos sobre esto, ¿vale? Entrando al tema, según instalamos LightL Speed en la versión 3.1, ahora nos sale algo así, como lo que estás viendo en esta pantalla, que es unas estadísticas de quit.cloud, como yo no lo tengo conectado, pues no hay nada, básicamente, ¿vale? No hay nada y está todo a cero, a pesar de que, aunque lo instalemos en una web que tenga tráfico, si nosotros no tenemos quit.cloud conectado, no nos va a mostrar nada. Pero bueno, vamos a lo que realmente nos interesa, como han redistribuido las opciones en distintas partes, e incluso hablaban de que iban a cambiar ciertas funcionalidades a un plugin añadido, no en el mismo plugin que sería LightL Speed Cache. Bueno, vamos con el tema, nos vamos aquí a opciones generales y aquí tenemos, bueno, unas cosas básicas, como es la actualización automática del plugin, que yo siempre la dejo en off, y la clave del dominio para quick.cloud, que se metería aquí. Y si queremos notificaciones, ¿vale? Para que nos las saque aquí arriba, ¿vale? Esto no tiene mucho que configurar. Vamos a la parte de caché. La parte de caché tenemos, o sea, activar y desactivar caché, evidentemente, activo. Cache de usuarios con sesión iniciada, a mí aquí me gusta dejarla en inactivo, a no ser que sepamos lo que estamos haciendo. Cachear con mentalistas, sí. Cachear redes de acceso, sí. Esto puede, mola, porque si nos están atacando con ataques de fuerza bruta, esa página está cacheada, no está continuamente cargándose y demás. Cachear favicon, sí. Cachear recursos de PHP, sí. Cache móvil, pues a ver, esto simplemente es para tener una versión específica, ¿vale? Si nosotros usamos AMP, por ejemplo, depende cómo lo tengamos, podemos tener que activarlo. Aquí nos explica para AMP o diseño de contenido específico. AMP, si carga en barra AMP, no tendríamos por qué activar esto, ¿vale? Pero en caso de que lo tengamos cargando de otra forma, porque hay distintas formas, hay que activarlo. Entonces yo esto siempre lo dejo en off. Bien, lista de user agents móviles, lo dejamos así, podemos personalizarle, evidentemente. URLs cacheadas de forma, digamos, privadas, que se quede una versión para cada usuario. Forzar URLs para que se cargue en caché, podemos hacerlo. Aquí también es como esto, pero para forzar con query strings y demás. Y ignorar cadenas de consulta, que esto básicamente es para ignorar y que no lo trate como una versión diferente de caché, pese a que lleva un query string al final o un valor adicional. Esto sobre todo, pues esto es lo de Facebook, esto de Google, de Google y de Google, ¿vale? De Google Analytics. Bueno, una vez hecho esto, guardamos. TTLs. Yo lo dejaría así, salvo que queramos especificar algo fuera de lo común, son los tiempos de expiración de caché. Yo sinceramente, pues lo dejaría así, ¿vale? No lo tocaría, a no ser que queramos aumentar algo estos, pero yo tampoco lo tocaría. Esto es muy específico. Los valores que vienen, pues aquí ya viene para una semana, para 30 minutos, una semana, una semana. Yo creo que está bien todo. Lo único que debemos especificarlo en segundos, ¿vale? La purga. La purga, bueno, es el vaciado de caché. Aquí es todo un poco... A ver, es interesante configurarlo por un tema de políticas de vaciado de caché eficientes, pero yo creo que ya vienen bastante bien configurados. Tenemos, por un lado, para purgar todo al actualizar. Así que actualizamos un plugin que se purgue todo, yo lo marcaría en ON. Esta opción, no tengo ni idea de para qué es. Creo que es para que... Bueno, vale. Es el mítico que tenía VPSuperCaché, que hace que hasta que haya una nueva versión de caché no se borre la anterior, se siga sirviendo la anterior aunque esté desactualizada. Esto para caché eficiente está muy, muy bien. Esta opción es nueva, por ejemplo. Esto no estaba antes. Esto lo dejamos en ON. Y aquí, dependiendo del tipo de web que tengamos, vamos a tener más Custom Post o menos Custom Post. Entonces, debemos ir adaptando eso en función de lo que vayamos a hacer. Esto es lo predeterminado y yo lo dejaría así. ¿Vale? Podemos meter unas URLs para que se vacíen automáticamente en la purga. Podemos programar una hora de purga. Yo no pondría nada porque lo ideal es que se vayan vaciando según sea necesario, no porque, bueno, se tenga que hacer a una hora en concreta. Y hooks que se van a purgar. Que yo también lo dejaría así, salvo que sepas lo que haces. Si quieres hacer algo muy específico, porque, bueno, aquí, de hecho, en esta documentación nos da algo más de información sobre lo que podemos hacer. Vale. Guardamos. Y ahora nos vamos a excluir. Esto es simple. Podemos excluir URLs que no queramos que se añadan a caché, que no se caché en nuestro sitio web. Podemos añadir URLs, podemos añadir query strings, podemos añadir ciertas categorías, etiquetas, podemos añadir por user-agents a los que no servirle caché. Se puede hacer, bueno, con cookies, incluso para ciertos perfiles. A mí, yo normalmente lo que suelo hacer es el de administrador sacarlo para que a mí no se me esté sirviendo contenido cacheado cuando lo esté navegando por la web. ¿Vale? Es sí. Esto es una funcionalidad que sirve, pues para, voy a decirlo muy rápido, o sea, muy simple. Para cachear zonas de la web, de hecho, aquí puedes ver shortcodes, zonas de la web, mantener las dinámicas que no se cachen, pero cachear el resto todo. ¿Vale? Entonces, es una funcionalidad que tiene V3, por ejemplo, tiene V3 todo el caché, tiene fragments caché, y que es una funcionalidad premium. Pero bueno, esto yo no lo he probado muy a fondo, no tengo mucha experiencia con él, y normalmente, pues lo dejo por defecto. Evidentemente, si no metes el contenido que quieres mantener sin cachear dentro de estos shortcodes, pues no se te van a... o sea, esta funcionalidad no va a servir para nada. ¿Vale? Cache de objetos. Si lo tenemos activado en nuestro servidor, si nuestro servidor tiene un mencached o un redix, que en este caso es un servidor de hosting compartido y no lo tiene, simplemente tenemos que activarlo, activar si queremos mencached o redix, y normalmente, si el mencached está en nuestro propio servidor, ya directamente, pues tenemos esta, digamos, localhost y ya está. No hace falta nada más normalmente. ¿Vale? Aquí nos da una serie de cosas para no añadir a caché, si queremos caché, o sea, conexión persistente y demás. Recordar que los servidores de hosting compartido de RayoNervos, tanto avanzados, como hosting compartido de cualquier tipo, sea WordPress, PrestaShop, tal, no tienen mencached activado y tampoco redix. ¿Vale? Entonces, esto, en este caso, pues no aplicaría. Cache de navegador, esto simplemente activarlo y TTL de caché de navegador, lo dejamos por defecto. Está largo de cojones, iba a decir. Está muy largo, pero podemos poner el que nosotros queramos. Si queremos poner simplemente 30 días, pues es tan simple como venirnos aquí, bueno, imaginaos, una semana. Venimos aquí para no rayarnos, coger los segundos, ponerlos aquí y una semana. Guardamos cambios. Cache de navegador, bueno, es más que conocido, es algo muy, muy necesario. Y por último, de esta sección, avanzado, que podemos poner aquí una cookie, ¿vale? Especificar una cookie de acceso, que no sería cacheada. Para mejorar la compatibilidad con HTTPS, en caso de que nos esté dando algún tipo de problemas, yo normalmente lo dejo en off, salvo que tengas algún problema muy raro. Y el click instantáneo, que es algo que yo siempre activo, pero que hay que tener cuidado, porque esto es algo para similar al instant page, por ejemplo, o flying page de WP Speed Matters. Es una funcionalidad que hace que cuando el visitante está navegando por una web, al pasar por encima de un enlace, de un botón, automáticamente, sin hacer clic, al hacer hover, se le va a precargar en su navegador esa nueva web. ¿Qué pasa? Que si el visitante está pasando por un listado y está pasando el hover por encima de, o sea, el ratón en hover por encima de muchos enlaces, pues podemos tener un problema de sobrecarga, porque todo eso está precargándose y eso, pues, hace que el servidor se sobrecargue, ¿vale? Pero yo, de todas formas, recomiendo tenerlo activado. Guardamos cambios. Y ahora vamos a la parte de CDN. Hay dos partes, ¿vale? La primera es que, la primera opción es quick.cloud, su CDN, ¿vale? Su CDN nuevo y es algo normal. En este caso lo dejamos en off. Pero aquí podemos configurar otro CDN. Podemos poner esto en on y podemos añadir aquí tantas URLs como queramos, ¿vale? Podemos poner cdn1.net, llevarnos esto para aquí, llevarnos esto para aquí y tendríamos tres subdominios. Aquí podemos incluso balancear la carga, así, y quedaría muy chulo. Simplemente eso. Aquí, bueno, podemos añadir aquí y aquí también para que se vaya pasando. Sería cuestión de ir viendo lo que vamos configurando. Y esto es similar a lo de P-Rocket, un poquito más avanzado, evidentemente, porque nos permite jugar con tipos de archivos, con qué atributo reemplazar. Esto se hace sobre todo porque cuando trabajamos con WebP podemos configurar con Pisture, ¿vale? Podemos añadir aquí Pisture para que nos funcione y demás. Y, bueno, dónde están las URLs originales, directorios incluidos, excluir rutas y cargar jQuery desde un CDN aparte. Bueno, ya he hablado en este canal de YouTube también de varios casos, por ejemplo, de CDN.js y del CDN de Hosted Libraries de Google. Y, bueno, a mí me gusta CDN.js porque usa la red de Cloudflare. Y, bueno, aquí al final nos deja configurar Cloudflare, el API de Cloudflare con tal. Podemos elegir, podemos elegir el CDN propio y Lighter Speed, que ya hablaré de él en otro vídeo. Podemos usar un CDN propio, el que nosotros queramos, sea que ICDR Amazon CloudFront, CDN77 usando esto y esto. Y finalmente podemos usar Cloudflare simplemente usando esto. Aunque yo también he hablado varias veces de cómo implementar Cloudflare usando subdominios. Nada, la parte de CDN es bastante potentilla, o sea, mola. Esto solo es para QuickPool.Cloud y para, si queremos, bueno, si estuviéramos conectado a Cloudflare, aquí nos daría una serie de datos y tal. Nos permitiría purgar caché, que es una de las cosas que molan de plugins como este y de WP Rocket que nos permiten conectarnos con Cloudflare, que podemos vaciar caché de Cloudflare directamente desde el plugin en cuestión. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a optimización de imágenes, donde no tengo nada que comentar. Esto también forma parte de Quick.Cloud. Es un sistema de optimización de imágenes bastante potente del propio Lighter Speed. Además, bueno, está adaptado a todo lo actual. No le he acabado de pillar el tranquillo en el momento de ver este vídeo. Llevan mucho tiempo trabajando en él. De hecho, esta interfaz es nueva. Acaban de ponerla hace relativamente poco tiempo y creo que tiene buena pinta y que puede funcionar. Pero es algo completamente aparte, ¿vale? Que tenemos que gestionar en Quick.Cloud. Esto es toda configuración relacionada con eso, precisamente, ¿vale? Con el tema de la optimización de Quick.Cloud. Bueno, tema de optimización de Page Optimization, en inglés muy malo. Como ves, el tema es aquí metieron en esta sección toda la configuración de, digamos, de código JS, CSS y demás, ¿vale? Entonces, podemos optimizar la mítica, o sea, los míticos opciones de cualquier plugin de caché potente como minificar el CSS, ¿vale? Que combinar yo no lo recomiendo. Prueba, bueno, push HTTP2 de CSS. Yo esto sí que lo recomiendo activar sí o sí. No suele dar problemas. Esto no suele, no. No da problemas. Esto sí que nos puede dar problemas. Cargar CSS asíncronamente. Si, bueno, si lo queremos hacer online con Quick.Cloud, pues necesitamos la clave. Pero si no, podemos hacerlo directamente. Aunque sí que puede darnos problemas también. Generar CSS críticos, ok, sí. Generar CSS críticos en segundo plano, sí. Y aquí podemos especificar, pues distintos tipos de contenido por el CSS, CSS, son los archivos críticos, o sea, CSS crítico y demás. Podemos especificar una ruta diferente. Esto un poco más de lo mismo. Bibliotecas de CSS integrado asíncrono. Sí, ¿vale? Esto no hace milagros. Evidentemente no nos va, si hay muchas dependencias y demás, pues no va a funcionar tan bien, pero está ahí. Y para optimizar la carga de Google Fonts. ¿Vale? Debemos ir probando un poco cómo, dependiendo de cómo esté configurado en el tema, podemos darle más o menos, vamos a decirlo así. Yo te recomendaría dejarlo así si consigues que te funcione. ¿Vale? Guardamos cambios. Ajustes de Javascript. Es muy similar a los de CSS. Esto puede traer más problemas que el de CSS. Entonces yo te recomiendo que pruebes activar y si te falla, pues vuelta para atrás. Esto yo por ahora mismo no te lo recomiendo. La combinación de CSS. Push. Sí. Esto no te va a dar ningún problema. ¿Deferir carga de Javascript? No. Y load inline. Yo no te lo recomiendo. Cargar en línea el Javascript. A ver, es recomendable si lo consigues hacer funcionar. Pero, bueno, puedes tener problemas de carga en webs con temas que tengan muchas dependencias y demás. El Javascript sigue siendo algo muy complejo. Lo dicen las puntuaciones de Google PageSpeed que siempre, digamos, dan problemas en la parte de Javascript. Y bueno, podemos tener más problemas o menos dependiendo del tema que estemos usando, de los plugins que estemos usando y demás. Pero, si queremos probar, podemos probar con Deferer y ya está. ¿Excluir JQuery? Sí. El JQuery lo excluimos de esto porque, bueno, es un poco más complejo por tema de dependencias. Ajustes de optimización. Podemos especificar un TTL porque todo esto que se genera, archivos minificados y tal, se guarda en un caché. Entonces podemos especificar un TTL. Volvemos a lo mismo una semana. Minificar el HTML es lo que menos problema suele dar. Lo marcamos en ON. Y esto lo vamos a dejar así. ¿Vale? Porque esto lo que hace es minificar el CSS y el Javascript que hay dentro del HTML y no suele haber. Raramente suele haber, voy a decirlo así. ¿Vale? Salvo casos muy específicos. El Prefect DNS, que es un Resource Hint. Esto podemos ver las peticiones que hace la web, por ejemplo, con PindonTools a servidores externos y añadirlos directamente aquí, en esta caja, con esta, digamos, sintaxis. Por ejemplo, googleanalytics.com. Esto sería uno. ¿Vale? Si cargar algo más desde Facebook, por poner un ejemplo. ¿Vale? Y siguiendo esta sintaxis. DNS Prefect Control ON. Eliminar comentarios del código ON. Esto va en relación al HTML. A la minificación de HTML. Bueno, hay que tener cuidado, pero bueno. Bueno, aquí hablan del CSS y JS. ¿Vale? La minificación... O sea, es una complementación para la minificación esta. ¿Vale? Sigo. Carga de Google Fonts de forma asíncrona. Si te funciona, yo te recomiendo ON también. Eliminar Query Strings. Siempre activo. Para que no carguen Google... O sea, Query Strings, que solo dificultan el caché. Eliminar Google Fonts, evidentemente no. Y eliminar emojis de WordPress. Si no los usamos, podemos desactivarlos marcando aquí. Esto es un tweak. ¿Vale? Vale. Siguiente. Ajustes de medios. Retrasar la carga de las imágenes. O sea, Lazy Load de toda la vida. Yo te recomiendo que lo marques. Esto sirve para especificar un placeholder hasta que carguen las imágenes. Se carga en código. Entonces, con un BAS64, entonces no... Digamos, no daña tanto la velocidad de carga y nos da ahí un efecto raro. Yo no lo configuraría porque a día de hoy las conexiones son bastante potentes y Lazy Load no debería dar problemas. Sobre todo si es nativo. Esto lo dejaría así. Y esto también lo dejaría así porque es un poco relacionado con la carga de imágenes y demás. Retrasar la carga de frames. Yo también lo pondría en ON. Y la biblioteca integrada de imágenes en carga diferida no tengo ni idea de lo que es. O sea, no tengo ni idea de lo que hace. Literal. Vale. Guardamos cambios. Nada. Para añadir exclusiones en la optimización de esto. De esto. O sea, de carga de imágenes y demás. Media. O sea, de tema de imágenes. Bueno. Tema, digamos, optimización de comentarios. Simplemente tiene la opción del caché de Gravatar que es algo muy importante. Sobre todo en sitios web muy muy grandes. Yo lo marcaría en ON. Y también en ON para que se refresque con un... Digamos, con un Chrome. Así nos olvidamos un poco de todo. Y lo pondría para una semana, 30 días o demás. Recordad que estos son segundos. ¿Vale? Guardamos. Configuración de estos ajustes un poco complementarios. Entonces, prioridad CSS combinado. He recomendado que no hagamos combinado CSS. Entonces, esta opción carece de relevancia. Podemos excluir de esos archivos CSS, tanto de la manificación como del combinado. Lo mismo que lo de arriba, para combinado de JS. Yo también no he recomendado hacer combinado de JS. Entonces, para mí carece de... Digamos, de... De relevancia. Lo mismo que arriba, la exclusión. Para excluir de los archivos minificación y combinado. Número máximo de archivos combinado. También carece de relevancia porque... No vamos a hacer combinado. Y podemos especificar aquí reglas CSS que se cargarán en la ruta crítica. ¿Vale? Aquí es exclusiones para la carga diferida. O sea, carga síncrona de Javascript. URLs excluidas, donde no se hará ni... Ni carga síncrona, ni minificación, ni nada. No se harán optimizaciones. Y excluir para algunos perfiles. Esto yo lo dejaría así. ¿Vale? Siguiente. Base de datos. Esto es algo muy... Aparte. O sea, no es tanto de optimización. Porque es de parte de la base de datos. Pero, bueno. Tiene algunas cosas interesantes. Como por ejemplo... Bueno. Tiene lo básico. Por un lado. Por un lado tiene la parte de limpiar. Que hay muchos plugins para esto. Limpiar la base de datos. Pero, por otro lado, tiene esto. Que lo que permite es cambiar de MySan a InnoDB. Que a día de hoy casi todas las instalaciones nuevas de WordPress tienen las tablas en InnoDB. Y es algo recomendable por un tema de velocidad. Aunque, bueno. Más teórica que técnica. Depende un poco también de las circunstancias y demás. Y aquí tenemos el Autoload. ¿Vale? Tengo un post sobre esto que dejaré en la descripción del vídeo. Donde hablo sobre la base de datos de WordPress y que son los Autoload y demás. Nos da un poco de datos sobre cuánto se cargan Autoload. Y esto es muy importante. Porque todos los parámetros que estén con Autoload se están cargando una y otra vez cada vez que cargamos nuestra web. Y no hay caché. ¿Vale? Cada vez que se ha reunido el caché se están cargando todos estos parámetros. Y en muchos casos pues hay datos de URL que no, perdón, plugins que ya no están instalados y cosas así. Aquí por ejemplo esta instalación está limpia. ¿Vale? Es una instalación limpia. Tiene solo esto. Y me está cargando cosas de un plugin que se llama CodeSnippets. Que suelo usar yo para meter código en el functions.php. Pero que ahora mismo ya no está instalado. También he probado WooCommerce aquí en esta instalación. Me está cargando cosas de WooCommerce. Para que te hagas una idea de lo que tenemos que hacer. Estas cosas las tendríamos que limpiar manualmente en la base de datos. Y aquí podemos configurar para que se haga un máximo número de revisiones. Y cuántos días se van a guardar. Esto es un poco total, digamos, a elección del consumidor. A elección de quien usa el WordPress. Por último está el crawler. ¿Vale? Que la mayoría de productos de hosting lo tenemos desactivado por un tema de recursos. Sería inviable en muchos casos. Y que puede darnos bastante problemas. Entonces lo tenemos desactivado. ¿Vale? Aquí podríamos especificar todo lo que... Lo que... Bueno... Lo que quisiéramos sobre el crawler. Que se usa para hacer pre-caché. Y por último en Toolbox tenemos datos... O sea, herramientas para purgar caché. En este caso. Para importar, exportar configuración. Para editar el HTACES. Porque recordemos que el plugin, cuando vamos guardando las opciones. Lo que está haciendo realmente es escribir en el HTACES. La ETL Speed Web Server. Es totalmente compatible con los HTACES de Apache. ¿Vale? GearBit. Que a mí me encanta tocar el API GearBit. Porque si no consume muchos recursos. Esto sí que te lo recomiendo tocar. O sea, yo marcaría esta opción. Cambiaría esto a... Lo máximo que me deje. 120. Tendría... En el backoffice sí que lo dejarían off. Por cuidado. Porque es un poco más complejo. Tema auto-guardados y cambios y demás. Y en el editor también lo dejaría esto en off. Pero esto sí que lo marcaría. Es muy, muy importante. ¿Vale? También tengo un post sobre esto. Tema de aquí. Simplemente son informes para mandar a soporte. Ajustes de depuración. Los logs. Y para probar betas. Al final. Estas opciones. Estas últimas opciones. Están un poco destinadas. Como en tanto tipo de plugins. A desarrolladores. A reportar fallos. Y demás. Nada más. Simplemente decir. Que bueno. Que el plugin. Light speed. Ha cambiado bastante. No en funcionalidades. Sigue siendo un plugin de... Bueno. Voy a decir una cosa. Pero. Un plugin perfecto. Muy, muy potente. Puede estar a la altura incluso. De... 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 es muy muy buena opción, es de los servidores web más eficientes que existen, además compatible con HTC, QuickCloud también apunta a bastantes maneras y el conector de estas dos cosas que es el Plugin Light y el Speed Cache ha ido mejorando, es muy muy potente y creo que puede aportar bastante al VPO de cualquier web WordPress.